Música 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 Aquí está, aquí está, hijo de puta Me casó otro wey allá wey En las piedras de la derecha Por donde más está el otro wey Llama más temprano, papá Música Seguramente un pendejo No sé, pero ese pendejo ya me lo chingue Música 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 No puedo, creo que ese wey es el que trae la bazooka Música 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 La agarre hermoso Andale puto, andabas de verguerito Hay que seguirle disparando Andabas de verguerito Y valiste de verdad Música Música Igual que el wey de allá arriba Ah, la wey a grabar, papá En la torre Ah, si, es que le disparé yo primero Música A la verga, ese estuvo hermoso Y el helicóptero también, güey, no sé quién se lo reventó El poder lo mató con la mente No, siguenle a la torre, güey A la verga Hermosa Hermosa Ya está acá arriba matando, quién chido A la verga, me están fratotiroteando A 10 Espérame Hermosa Voy No, no, ya, ya, ya A ver, salgo Opto por movernos y salir de aquí Sí, güey, a todos nos estamos caldo A ver Que lo intente Joder, ese puta Ahora están de francotiroteando desde Bueno, hay una fragmentación, me chido Tiraron al poder ¡Qué perro! ¡Oh! ¡Qué desumado! ¡Chinque, su madre! Lo desmataron bien sabroso, ¿verdad? El ataque es simal Ah, qué buen puta ¿Cómo puede ser posible eso? ¡Ah! ¡Ándale, güey! ¡Qué buena mía! ¡Ándale, papá azul! ¡Qué buena muerte! ¡Sopado, herido! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Nuestras tropas se dieron un objetivo! ¡Sector bravo asegurado! A unos 90 metros de mi posición A los dos, papá Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!